He tomado la decisión de dejar la selección. Creo que mi etapa allí sí que ha terminado. Ha sido extraordinario poder convivir tantos años con la selección y ha sido un orgullo para mí estar tantos años. Hemos podido conseguir muchos éxitos en los últimos seis o ocho años. Así que nada, me voy satisfecho por el trabajo, muy orgulloso y muy contento. Y bueno, en Brasil la verdad que fue decepcionante para todos a nivel colectivo, para mí también a nivel individual. El hecho de no participar en el partido decisivo contra Chile fue una decepción personal, no te voy a engañar. Contento también por la continuidad de Vicente del Bosque, así que nada, les deseo todo lo mejor. Desde ahora soy un aficionado más de la selección española, pero creo que mi etapa ha terminado y agradecer a todo el mundo.